y Razer, una empresa conocida por hacer todos estos accesorios y productos alrededor del mundo de gaming acaba de sacar su primera silla se me hace interesante que una empresa que se dedique a hacer accesorios de gaming no tenía su primera silla para gaming pero ya es una realidad cuesta 500 dólares a través de la página de Razer que es bastante competitivo el precio considerando justamente aquí dice el de Logitech que acaban de sacar con Herman Miller que es una empresa muy cara de muebles 1500 dólares costaba esa silla entonces 1500 dólares es lo que te cuesta una de las mejores sillas para todo el mundo de gaming o para no tener problemas en la espalda yo de hecho he estado viendo si ya conseguir una de estas sillas porque tengo mucho tiempo sentado pero 1500 dólares se me hace mucho a lo contrario 500 dólares de Razer se me hace un poquito más interesante se me hace un poquito más accesible el precio y si es tan cómoda como dicen y si tiene el soporte de la espalda y todo esto dice aquí que el foam está muy bien hecho para una realidad 4D así lo están poniendo para poder mover donde descansan los brazos y todos los ajustes que típicamente vemos en una silla gamer por supuesto que está todo al estilo de Razer por acá se ve el logotipo de Razer con esto que parecen como las víboras de Razer el color verde por supuesto que está por toda la silla se ve bastante cómoda, se ve bastante bien yo creo que es otra opción interesante y más empresas le están entrando a esto de hacer sillas gamer y por ejemplo yo me acuerdo uno de mis primos que empezó a trabajar desde casa por la pandemia me decía que le dolía mucho la espalda y que le dolía mucho la espalda se acabó comprando una silla gamer entonces en vez de ir a comprar una silla de oficina se compró una silla gamer y eso le ha ayudado tremendamente con la espalda entonces por algo están subiendo en popularidad y por algo vemos a empresas como Razer intentando sacar sus propias sillas yo pronto voy a comprar una no sé cuándo exactamente porque la que tengo aquí ya tiene muchos muchos años y me duele la espalda puede que sea esta de Razer, me voy a poner a investigar pero por ahorita ahí está la nota ¡Suscríbete al canal!